Televisión Española nos espera más de una hora de aventuras, de acción, de pasión. El capítulo de hoy viene cargadito, ya veréis. ¿Quién encontrará antes el ansiado medallón? ¿Conseguirá adelantarse el águila roja a sus enemigos? Esta noche Televisión Española emite un nuevo capítulo de la serie de mayor éxito. El suspense se respira en cada escena. ¿Dónde van las criadas que se quedan embarazadas de los señoritos? ¿Cómo dice? Me has oído perfectamente. Seguro que tenéis algún sitio. ¿Qué le ocurre a la marquesa? Un oculto secreto se desvelará hoy. Algo que puede dar respuesta a muchas preguntas. Voy a decirte lo que llevo años queriéndote decir. Cuidado que en cuanto me recupere no va a haber cinturón de castiga que se me resista. La búsqueda del medallón pondrá a nuestro héroe en un grave peligro. ¿Será en esta ocasión el agua su peor enemiga? Ahora además vosotros podéis ser protagonistas de esta serie. Entrando en miaguilarroja.com o a través de r2b.es podéis jugar gratis desde cualquier ordenador al juego online. Y para los que siguen intrigados en qué sucederá en el capítulo de hoy, ya sabéis. Esta noche, Águila Roja, a partir de las 10 y cuarto, en la 1. D prolificación. Ainen Amerián. Ac gownó.